Gracias. Doy gracias al Eterno por tu vida, Juan. ¡Aleluya! Es un privilegio, es un honor orar por ti. ¡Aleluya! Escucha esto, Juan. El Señor Eterno, que hace que todas las cosas sean posibles, Él está contigo. Te ama. Su amor es inagotable. Te ama. Tu salud bendecida, Juan. Tu matrimonio bendecido. Tus hijos, tu hija en bendición. Tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos y sobrinas, todos en bendición. Tus tíos, tus tías, tus primas, todos caminando bajo cielos abiertos. El Eterno manifiesta su amor sobre tu vida, Juan. Un abrazo para ti.